Hoy 1 de julio, alrededor de las 6 de la tarde se recibe un menor de edad de 16 años de edad con heridas por arma de fuego tipo perdigón, heridas múltiples en región facial donde se vio comprometido ambos globos oculares llega con diagnóstico de una evisceración traumática de ambos ojos en donde se perdió la totalidad de la morfología y de la anatomía de los globos oculares ¿Eso significaría entonces que este menor estaría perdiendo por completo su visión? Correcto, perdió la vista lamentablemente Tiene mucha gente aquí en la cara de matriada, aquí en esta parte, le partieron esta parte aquí tiene que hacerle concierto Él quiere que todo esto vaya a todos lados y que esto no quede impune eso fue lo que nos pidió, que no quede impune Había un cierre de vía y había una retención de 6 UTS gandolas de transporte combustible por protesta por la falta de gas domésticos Se apersonó una comisión de la policía del estado Táchira conjuntamente con la policía nacional bolivariana quien a través de la mediación trataron de hablar con las personas que ahí estaban para que depusieran y aperturan la vía En vista de tal situación, que no se pudo abrir la vía se hizo necesario hacer uso de la fuerza pública Durante esta actividad, lamentablemente, salió lesionado gravemente un joven adolescente de 16 años de edad que lleva como nombre Arnulfo Antonio Chacón quien fue lesionado en el rostro Posteriormente a eso, se apersonó el fiscal del Ministerio Público conjuntamente con mi persona hasta la sede del BO para dar inicio a la respectiva averiguación del caso dando como consecuencia la captura y aprehensión de dos funcionarios policiales quienes hicieron uso indebido de su arma de reglamento de escopeta y le causaron la lesión a este ciudadano Estos dos funcionarios fueron puestores del Ministerio Público y serán sancionados severamente por violación a los derechos humanos ¡Suscríbete al canal!